Me he regalado a mi hermana una plancha de silicona, estas cosas modernas que hay ahora y lo ponemos encima de la plancha o directamente, ahora cuando cortemos las piezas, este papel, que es papel de horno, nos vale para hacerlo. Para que no se pegue. Exacto, para que no se pegue. Esto es una manopla que también me ha regalado mi hermana, de silicona, y es fabuloso porque no te quemas. Y encima la dejo aquí puesta en el horno y siempre la tienes a mano. ¡Gracias!